Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel Pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira Vemos que todo es mentira Y que no hay amigos, bien, bien, bien No hay amigos, bien, bien, bien No porque tu brega de corazón, tu hermoso brega de corazón Mi mente siempre ha maquineado de forma escéptica Por eso no confío ni en la luz eléctrica Soy celoso con mi pecho porque no hay maná Por la espalda la perdí de tantas puñalas Y a veces hasta tu propia sangre es la que te emboca Por eso ando mosca, aunque te conozca No tienes que darme luz Coge el ejemplo de Jesús y de quien lo entregó a la cruz Porque he vivido, yo a la etapa Y esto es bien jodido, y esta buena pava Sé que la vida es así, pero ya aprendí Yo he ayudado a medio mundo, pero ¿quién me ayuda a mí? En la faena, ya no siento pena Pues yo he sido más amigo en las malas que en las buenas Ellos decían que eran de corazón, pero se les olvidó mi dirección Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel Pero si el destino cruel, así a un abismo nos tira Vemos que todo es mentira, que no hay amigos, bien Todos te quieren cuando estás pegado Cuando ves mujeres, cuando estás ranqueado Cuando le eres útil para su guardada De lo contrario no contestan tus llamadas Llaman pa' janguear y pa' taquillas de concierto Pero ninguno llama pa' saber cómo me siento Nada se merecen, necesito y se desaparecen Dan las gracias pero no agradecen Hipocresía, por mí que se mueran dos Ninguno son familia mía Son más f*** que las porno o hasta mi abochorno Por eso los asientos de mi carro están de adorno Mantente solo, dale por ti mismo Una vez, una vez, lo demás es masoquismo Olvídate de aquel, sigue por tu riel No hay amigo fiel Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel Pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira Vemos que todo es mentira, que no hay amigos, bien Pa' que hacer lo mismo, hay un montón de cosas que no se han hecho No saben quién yo soy, ese sí casino Bien, esta es mi versión, con Dj Adam The final sounddown Y en noviembre, lo más esperado El diario de Diàvilac Bien, 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 no hay amigo, bien, bien.